Esta noche, en Contacto, un análisis a la situación legal del cuestionado parlamentario Michael Urtecho. ¿Admitir recorte de salarios a sus trabajadores podría resultarle beneficioso? ¿Su condición de discapacitado reduciría su condena? Además, aguas movidas en la municipalidad de Huanchaco. Piden vacancia de teniente alcaldesa Rita Marquina por haber incurrido en nepotismo. Contacto, porque detrás de la noticia hay noticia. Hoy a las 9 por UCB Satellital.